Sí, fue una idea de él, me hizo un reportaje para una revista el año pasado donde puse un tema mío que veo a mis hijos dormidos y bueno, surgió la idea de hacer esta chacarera, me pidió si podía hacer una chacarera dije que había una samba de nuestro querido Pocho y bueno, sí, me puse a escribir la chacarera o sea, como dice la chacarera, yo escribo lo que vivo y lo que siento nosotros también pueblo, lo que uno va viviendo el día a día así que salió una chacarera, me pidió si la podíamos cantar con los chicos obviamente orgulloso de que la canten los chicos de la escuela así que hoy a la mañana la presentamos y creo que fue un tremendo éxito no, estuvo muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo ¿Cómo te inspiraste? Bueno, como decían hoy, como dice la canción uno se inspira en lo que vive, en lo que ve ¿te fue difícil recorrer las calles y poder poner en letra? No, qué sé yo, o sea, viste que el corazón habla, el corazón, el alma habla por sí solo y bueno, uno hace memoria de cuando era niño obviamente en una canción no podés escribir toda una vida pero sí, en tres minutos tratá de, qué sé yo, de escribir lo más importante o sea, si pasa un viajero, digo yo, me imagino en la ruta cuando van pasando que escuchan la radio, llegate a brindar con nosotros porque a un amigo se lo festeja y bueno, todas esas cosas así y bueno, y en la gente que se levanta temprano con un sueño, en la otra el amargo y bueno, y salen a trabajar o sea, es simple, me parece una chacarera simple pero bien de pueblo Marcelo, bueno, hoy por primera vez la cantaste hoy o ya la habías cantado en público? No, 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 fue hoy, hoy la canté ¿Qué sentiste? No, no, a mí, yo sí de emocionarme con poquitos no me habité no, a mí me emociona que los chicos estaban atrás mío por ahí quedaban ellos cantando y bueno, es algo muy lindo como yo dije ahí que uno escriba, ¿no es cierto? una simple canción y que después te ayuden a cantar a los chicos de la escuela me parece que, o sea, es un regalo es un regalo que te lo llevas de por vida No, seguramente, además quedan plasmadas como yo siempre digo también en nuestro programa de folclore que los poetas y los cantores se dejan sin pronta, ¿no? dejan sus letras, sus poesías Sí, obviamente tratando de hacer las cosas bien que sea una canción con respeto tratar de no, qué sé yo, lastimar a nadie o sea, de no tirar alguna indirecta no me gustan esas cosas por eso, como dice la chacarera escribo lo que he vivido y lo que viviré me espera así que, bueno, estoy muy contento la verdad, ahora a la una y media tengo que ir de vuelta para que van a cantar los chicos de la tarde y queriendo hacer algo en la plaza con todos los chicos me parece, ya me parece para mí, me parece algo mucho pero bueno, no sé Hay que hacerlo, hay que hacerlo Estaría bueno, estaría bueno estaría bueno que un hijo del pocho o los hijos canten la zamba de él no sé si se da una cosa así y bueno, que sea todo bien de pueblo